hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo deportivo mundial y esta vez tiene que ver con el español carlos sainz júnior bueno como ustedes sabrán carlos sainz júnior es el hijo del ex campeón de rally español carlos sainz y como ustedes sabrán el 28 de septiembre el pasado 28 de septiembre ganó en el circuito francés de paul ricard y además está a punto de ser campeón de campeón de la world series renault que es una categoría de una categoría europea de automovilismo de nivel inferior así como la gp2 o la gp3 y ya y ya se acerca al circuito de jerez de jerez de la frontera donde también se habría corrido ante la fórmula 1 que será la etapa final de esta temporada de la world series renault y se dice además que podría estar en la fórmula 1 me parece increíble a mí me gustaría que este piloto tuviera la fórmula 1 algún día y qué y qué sea tan exitoso al menos que consiga podio victoria en la fórmula 1 así que le deseo mucha suerte a este a sainz júnior y espero que pueda ganar al fin el campeonato mundial de la la world series renault bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir soy tf coyote f1 nos vemos que estén todos bien cambio y fuera chao nos vemos